El bufet de El Campo La Victoria, el sábado y domingo, ya ves que es día de bufet, y hay que ir, tenemos que ir, aquí en la producción ya se requetean, notaron ahora la producción es de lujo, en serio tenemos el productor de productores y sí, 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 es de super lujo, nada más que es muy modesto y no quiere que digamos quién es, pero el caso está de que mañana sábado 25 de febrero, papaya, melón, sandía, guayaba, piña, plátano dominico, queso cottage, granola, yogur natural, fresa, amaranto, coco sin azúcar y un montón de cosas más estará disponible, apenas esto es la sección de frutas de El Buffet del Campo La Victoria, y no le digo, ah bueno, el comal, quesadillas de pollo, queso, champiñón, chicharrón prensado, huitlacoche, goritas de manteca, picaditas y muchas cosas más, sin faltar las tortillas de mano, y en los guisados, mire, pancita, caldo gallego, pollo en mole, espinazo y costillas en salsa de jitomate con verdolagas, misiote de res, pollo en cacahuatado, calabacitas con elote y cilantro, ejotes salteados con ajo y limón, papitas Hasselback, acelgas rellenas de queso, capeadas en caldillo, chilaquiles de jitomate, huevo en salsa de guajillo, huevos a la mexicana, frijoles refritos, tamales, tacos dorados, y pues bueno, esa es la lista de guisados, pero están ensaladas de atún, ensalada fresca de lechuga, muchísimas cosas, así es de que, también, lo del comal, ya lo mencioné, quesadillas, están los postres, así es de que, si usted quiere ir al bufet, pues, aparte de su lugar, porque se llena, es un lugar muy agradable, y los días de bufet, especialmente, está lleno a reventar, así es de que, disfrute mucho, el bufet del campo, la victoria.